Música Para la Universidad del Biodío, en tanto, Universidad Pública, la única Universidad Pública de la región de Ñuble y la región del Biodío, no tiene sentido crear conocimiento para algo que no sea mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso que tiene sentido incorporar inteligencia, recursos para la generación y el cumplimiento del sueño de un laboratorio de hidrofilización, porque va a permitir que empresas de distinto tamaño puedan exportar de una manera distinta, diferente, complementaria a la fruta fresca, a productos vegetales frescos. Bueno, este laboratorio tiene varios hitos, porque uno de ellos es, primero, es el laboratorio de mayor capacidad que existe en el país, en alguna universidad, la existente, para leofilizar alimentos. Ese es un tema. El segundo es que es el primer proyecto donde hay una inversión china, me refiero económica china, en China. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología china, que es el similar a nuestro CONICIP. Ellos hicieron la inversión de aproximadamente unos 150 millones de pesos, en todo lo que significa la infraestructura, perdón, el equipamiento, la interacción de este equipo. Y nosotros también, como Chile, digamos, y particularmente la universidad, y financiamos el gobierno regional, el lugar donde sea instalar este equipo. Sí, creo que es bastante bueno para la cooperación bilateral. Es un buen ejemplo, porque es una cooperación muy larga. Desde 2011, creo que hicieron este proyecto. Y hasta ahora, después de 7 años, se han resultado de los resultados muy buenos para esta plataforma. ¿Y piensa que son buenos resultados para que va a mostrar la cooperación bilateral de Chile y China después de 10 años, porque aproximadamente 7 que son los leos trotados, son resultados bastante buenos y que muestran lo que puede generar la cooperación entre ambos países? Yo creo que una cooperación más prometida va a comenzar desde ahora, porque ya tenemos esta plataforma. Es una base muy fuerte para ir más adelante, para más cooperación en el futuro. Yo pienso que esto sienta como una especie de nuevo comienzo para mostrar que se pueden crear proyectos aún más avanzados y seguir así desarrollando la cooperación y creando proyectos, y creando proyectos, obviamente, más grandes, como a partir de esta experiencia. Entonces, es una gran contribución, sobre todo, para una zona tan importante en la agricultura como es la región de Ñugle. Y nosotros estamos orgullosos de hacer esa contribución a nuestros empresarios, a nuestras instituciones, a la formación de los estudiantes y al trabajo para mejorar, como digo insistentemente, calidad de vida de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!